Hola y bienvenidos a esta sección de los Senadores en Redes. A propósito del Día de la Madre, queremos rendir un homenaje a aquellas senadoras que desempeñan esta hermosa labor. Buscamos en sus redes sociales de Instagram y esto fue lo que encontramos. La senadora Aidelizarazo es madre y deja ver todo el amor por sus hijos en esta publicación. La senadora María del Rosario Guerra también compartió una linda foto con su madre. También encontramos algunas publicaciones de la senadora María Fernanda Cabal en compañía de sus hijos Santiago y Juan José. Arroba María Fernanda Cabal, Torre de la Vela en Granada con Santiago mi hijo y compartiendo con mi hijo Juan José. Ser abuela es una gran labor y la senadora Esperanza Andrade está feliz de serlo, tanto que su foto de perfil es con su nieto Emanuel. Arroba Esperanza Senadora, nació Emanuel, que valiente eres hija mía, gracias por tan bello regalo. Finalmente encontramos a la senadora Claudia Castellanos, quien se deja ver compartiendo con su madre. Arroba Claudia Caste, quiero honrar la vida de mi madre virtuosa, amorosa e intercesora, una mujer digna de imitar, Yolanda de Rodríguez. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Feliz día para todas las madres y a ustedes los invitamos a seguir conectados con nuestra agenda legislativa en www.senado.gob.co. Hasta pronto! . . .